Managua se ha convertido esta semana en la capital del periodismo y la literatura al celebrar en esta ciudad el Encuentro de Narradores Centroamérica Cuenta. Entre los invitados de esta edición está el escritor español Juan Cruz, uno de los fundadores del diario El País, y la también escritora y editora de la sección de opinión de El País, Berna González, quienes nos acompañan hoy en el programa. Berna, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Juan, quiero comenzar con vos. Hace unos años hiciste un viaje maravilloso en el que entrevistaste a maestros del periodismo para conocer su visión de esta profesión que está enfrentando bastantes cambios y hay opiniones bastante desfavorables de ciertos sectores hacia el futuro del periodismo. Y quiero comenzar precisamente con la pregunta que vos planteás en este libro. ¿Vale la pena dedicarse a este oficio? Yo creo que sí. Berna González Harbour, que es una veterana periodista, aunque joven, puede testificarlo, porque ella ha hecho de todo en el oficio. Yo empecé a los 13 años. Nunca he ambicionado otra cosa que ser periodista. Escribo libros porque ahora mismo aquí en Nicaragua estoy escribiendo uno, avanzando en uno. Y para mí es una pasión. Yo no puedo vivir sin imaginarme haciendo algo para un periódico, ¿no? De la noche a la mañana. Cuando era chico era así y ahora que soy viejito sigo siendo así. O sea que sí vale la pena vivir para este oficio. ¿Y qué va a pasar con el periodismo? Es decir, el periodismo como se entendía, como vos en algún momento lo hiciste, ha cambiado bastante por la llegada de Internet, de las nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar con el periodismo tal y como se conoce hasta ahora? Nada. Va a seguir siendo periodismo. Es decir, yo creo que nosotros los periodistas tenemos que volver a lo básico. Hacer bien las informaciones, hacer bien los reportajes, hacer bien las entrevistas. El periodismo no depende del soporte. Nosotros en un tiempo escribíamos a mano, después escribíamos en papel pautado, después escribíamos en unas máquinas que eran de color verde. Hemos escrito en todas partes, pero siempre hemos recibido unas instrucciones, hacerlo bien. Y hacerlo bien significa hacerlo bien siempre. No lo va a hacer mejor uno porque esté en Twitter y en Facebook y porque tenga unos cascos estupendos y unos anteojos para ver cosas virtuales que son el último grito. Yo recuerdo cuando llegó la televisión. Yo me acuerdo cuando llegó el primer ordenador al periódico. Eso no nos cambió. El crítico de cine que escribía a mano o el crítico de toros que escribía a mano eran unos genios. Ángel Fernández Santos, Joaquín Vidal. Esa gente hace falta en los periódicos. Ahora hay esa gente en los periódicos. Yo creo que el soporte puede variar lo que quiera. Pero si uno no es un buen periodista, si uno no se empeña en hacer buen periodismo, el periodismo será malo. Tengas lo que tengas. Fallas en un autogiro o en un transatlántico. Berna, fuiste corresponsal, cubriste guerras, has trabajado también muchos años para el país, haciendo muchos años de periodismo en España. En el marco de Centroamérica cuenta el cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos está dando un taller con jóvenes periodistas de toda América Latina. Y en el inicio de este taller, que fue el lunes, él decía que el periodismo debería recuperar la fe en sí mismo. ¿Cree vos que con toda esta situación y el escenario desalentador que se ha planteado a la industria de los diarios, los periodistas hemos perdido la fe en la profesión? Yo creo que no tenemos que perderla. Puede que los empresarios hayan perdido la fe en su negocio, pero los periodistas jamás debemos perder la fe en nuestra profesión. Porque lo que ha dicho Juan, lo suscribo absolutamente, hay más ganas que nunca de saber, hay más posibilidades. Si algo nos ha aportado Internet es que hay muchas posibilidades de enterarnos y de estar informados, de estar al día, pero también de analizar profundamente la realidad, mucho más que antes. Entonces, ¿qué ha cambiado para nosotros? Nada en cuanto a la profesión, pero todo en cuanto a que tenemos que satisfacer muchísimos más soportes, pero sobre todo a que la exigencia de competencia nos hace ser más rápidos, más profundos, más intensos, y todo eso está en nuestra mano. Yo creo que estamos en una edad dorada del periodismo. No estamos en una crisis del periodismo, sino por el contrario, en una edad dorada, donde afortunadamente ya no es solo un periódico o dos periódicos o otro allí. No, hay una explosión, hay una eclosión de medios que nos hace ser más competitivos, más listos, más rápidos seguramente, pero va a ganar quien lo haga mejor, no quien lo haga peor. Entonces, bueno, nos hemos adaptado y yo sobre todo quiero ser optimista. Estamos en una edad dorada del periodismo, no del negocio, pero sí del periodismo, y los periodistas eso es lo que nos preocupa. Uno de los puntos importantes de este encuentro, como los que se dan en Nicaragua, también hace una semana hubo uno en El Salvador, promovido por el diario Digital El Faro, y es precisamente que los periodistas jóvenes pueden toparse con otros maestros de la profesión, con narradores, con escritores, y es como una especie de aliento para estos nuevos periodistas que se van a meter de lleno en lo que es el periodismo en América Latina. Vos estás también dando un taller que tiene que ver con temas culturales. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos le das a los periodistas jóvenes para no desanimarse ante esta profesión? No, desanimarse nada, yo creo que hay que animarse y mucho. Yo he llamado a mi taller, me dijeron, búscale un apellido. Bueno, pues elegí llamarlo donde residen las buenas noticias, porque vengo de la parte dura del periodismo, he sido, como has dicho, corresponsal, he cubierto guerras, luego he tratado de la política y muchísimas áreas de noticia dura. Cuando hace dos años me dieron la oportunidad de dirigir Babelia, para mí fue una experiencia fascinante que ha durado hasta ahora, porque descubrí el periodismo cultural que es, como digo, donde viven las buenas noticias. ¿Y cuáles son? Tanto que hemos reprochado a los periodistas que no sabemos contar buenas noticias. Claro que las hay, es la creación, es descubrir autores, es leer, es quererlo compartir con los lectores, entonces, en resumidas cuentas, es disfrutar enormemente. Y yo creo que por eso no hablo de desanimarse. Hoy en el taller, y mañana seguiremos, he hablado de compartir, de detectar creación, de aprender, de prepararlo bien, de preparar bien las entrevistas. Y luego, en este curso, este taller es muy representativo, porque hay quien se ocupa de podcast, quien se ocupa de blogs, quien se ocupa de redes sociales, quien se ocupa de prensa tradicional. No importa el soporte, lo importante es hacerlo con calidad, hacerlo con calidez, hacerlo con entusiasmo, hacerlo con ilusión, con pasión, que son sustantivos muy necesarios en el periodismo cultural. Una de las mesas en las que estás participando, Juan, tiene que ver con esto que se ha llamado en América Latina los nuevos cronistas de India, es decir, una forma de presentar la realidad latinoamericana más literaria, pero siempre dentro de los márgenes del periodismo. ¿Cuáles son las fronteras entre periodismo y literatura? ¿Dónde se encuentran y dónde están los límites? Yo creo que en la actitud. O sea, por ejemplo, yo he hecho un libro que se llama Literatura, que cuentan, no tiene nada que ver con el congreso que nos trae aquí a Centroamérica, pero quise saber cómo se lo planteaban escritores, periodistas, como Leila Guerriero, o Josefina Licitra, que son distintas generaciones, o Manuel Vicen, o Millás, o, por ejemplo, Héctor Abad Faciolince, o Vioro, o Alberto Salcedo Ramos, o Martín Caparrós. Entonces yo quise conversar con ellos muy largamente porque quería indagar cuáles eran para ellos los sustratos metafóricos que tenían que utilizar, el lenguaje que tenían que utilizar para que la realidad adquiriera en sus plumas o en sus escritos el aire de la literatura. Decía Manuel Vicen que el periodismo es la literatura del siglo XX y seguirá siendo la literatura del siglo XXI. En el siglo XX están John Dos Pasos, o Truman Capote, Gaitalés, o Gaitalés, o tantos escritores españoles, hispanoamericanos, está Gabriel García Márquez. El periodismo de Gabriel García Márquez reinaugura el periodismo literario, por así decirlo, o con literatura, de gente como Rubén Darío, o Corpus Varga, o como Tomás Eloy Martínez. Es decir, si tú lees Lugar Común la Muerte de Tomás Eloy Martínez, tú verás que el periodismo, ese periodismo es literatura. Y todo periodismo puede ser literatura. Un telegrama puede ser literatura, según cómo sientas tú que el adjetivo debe ser puesto. Yo creo que es una cuestión de pasión también. Como decía Berna, el periodismo no tiene ninguna frontera. El periodismo es contar. ¿Y quién dice que haya que contar solo con verbo, sujeto y predicado? ¿Y cómo le inyectas vos esa pasión a los estudiantes de periodismo? ¿Vos estás dentro del máster de periodismo que dirige el país? Bueno, yo les trato de decir cómo me siento yo cuando escribo o cuando recibo un encargo. Nada me gusta más que que me hagan encargos. Esa es mi pasión. Porque yo creo que un periodista es alguien que no hace encargos, pero también si es alguien que recibe encargos. A mí me encanta que me digan, vete a ser y yo voy a ser. Y siempre me da la impresión de que estoy empezando. Y eso yo quiero transmitírselo a los chicos. Verdad. Estábamos platicando antes de comenzar el programa de la situación del periodismo cultural en Centroamérica. En realidad los diarios centroamericanos no son referencia para la cultura. Vos venís, estuviste como editora de Babelia, que es esta gran institución del periodismo cultural en España, pero también con una gran influencia en Hispanoamérica. ¿Cómo un periodista puede convertirse en referencia de la cultura para los lectores? Hoy en el taller hice una primera ronda inicial a todos los, iba a decir estudiantes, pero no, eran todo periodistas profesionales. Les dije, decidme un libro y quién os lo ha recomendado o dónde os habéis enterado que os ha hecho comprarlo. Y uno tras otro, 17, fueron diciendo, pues este que me lo recomendó mi tío. Las tierras arrasadas de Emiliano Monge, que me lo recomendó mi amigo. Pues Mark Strand, que me lo recomendó tal amigo. Y así fueron saliendo y todo lo habían recomendado amigos. Dije, mirad, vosotros que estáis en este taller de periodismo cultural, vuestra recomendación ha sido de un amigo. ¿Por qué de un amigo? Porque ese amigo tiene autoridad para vosotros para recomendar. Bueno, pues el afán del periodismo cultural es ser ese amigo, y desde luego lo es Babelia, y yo creo que aquí cualquier periodista cultural, ser ese amigo de confianza al que concedes la autoridad necesaria para que si te recomienda un libro, sea garantía de que lo puedes leer y comprar. Bueno, tenemos la buena noticia de que hoy Babelia o cualquier medio es global. Es decir, antes había que esperar a que llegara en papel, ahora lo podemos tener en internet. Y hablo de Babelia o hablo de cualquier otro suplemento o medio. Afortunadamente la riqueza, la fragmentación de las fuentes de información nos permite acceder a muchísimos medios que nos hablan de buena literatura y que nos hablan de cultura. No conozco la situación aquí en Nicaragua o en Centroamérica, pero he visto mucha pasión y he visto muchas ganas de compartir, y al final de lo que se trata es tener necesidad y ganas de compartir esa ilusión. Volviendo al taller de Alberto Salcedo Ramos, una de las preguntas que hacían los periodistas, son 14 periodistas de toda América Latina, llamaba la atención porque le decían, pero ¿cómo convenzo a mi editor? ¿Cómo convenzo al editor de que este tema es importante, de que lo tiene que publicar, que me tiene que dar espacio más allá de las 40 o 60 líneas, 400 palabras que hay? ¿Cómo se convence a un editor de que cubra cultura? Bueno, eso es interesante. ¿Cómo se convence? No hay fórmulas mágicas. Es el entusiasmo, es la ilusión, es la argumentación, sobre todo. Es decir, cuando uno sabe, y no es solo pura intuición, que también es importante, sino también se ha preparado y es capaz de argumentar la validez de un texto, la validez de un autor, por las referencias externas de lo que significa ese autor, por las referencias internas de lo que significa esa obra en su propia carrera. Yo creo que hay que combinar la ilusión con la argumentación basada en el conocimiento y en las referencias. Yo quería añadir algo que yo creo que está implícito a lo que dice Berna, pero a mí me parece que leer es lo fundamental. O sea, nuestro oficio tiene un valor extraordinario, que es que es un oficio invencible, que nunca acaba, y no acaba porque estamos leyendo. O sea, nuestro sustento es la lectura. La lectura nos da ritmo, nos da la música, pero nos da el conocimiento, como decía Berna, y nos da también el sustento, la sintaxis. Sin sintaxis no hay crónica, y sin sintaxis no hay tampoco el sexto sentido que tiene alguien cuando se pone a escribir y dice esto no es. La sintaxis es el libro de estilo de los periodistas. Puede haber un montón de libros de estilo, pero si tú no tienes esa sintaxis que da la lectura, da igual como lo hagas, tropezarás y tropezarás, y la gente tropezará contigo. La suavidad de Borges, por ejemplo, que puede escribir cosas realmente terribles, pero parecen soplos, como Tomás Eloy o el propio Cortázar. Ellos, para llegar a la sintaxis, pasaron por la lectura. La lectura es como la música para los músicos. ¿Cómo ven ustedes el periodismo en España y en Hispanoamérica? Es decir, ¿cómo se ve el periodismo hispanoamericano desde España? No sé si puedo opinar de forma muy sustentada. Hay una gran escuela de periodismo, Juan ha citado a varios de ellos, que es a través de la Fundación de Gabriel García Márquez, que ha formado unas, ya no una, sino varias generaciones de periodistas en la crónica, y en esa explotación del lenguaje común que compartimos, que es el español, que, bueno, Juan ha citado varios, desde Leila Guerriero a Martín Caparrós, o, bueno, bastantes otros, que están llevando el periodismo a unas cotas de excelencia impresionantes, a través de la crónica. Estoy recordando también, por ejemplo, esta... ¡Ah! Se me ha ido. Argentina. Perdón, se me ha ido. Hay ejemplos valiosísimos, que están llevando la crónica a cotas de excelencia enormes, y que están contando lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Colombia, en Panamá, en un lenguaje muy rico, muy valioso, y que han renovado realmente el periodismo en América Latina. Así que yo diría que la salud es excelente. Bueno, Berna, Juan, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa, y éxito en lo que queda de Centroamérica Cuenta, y vamos a estarnos viendo. Gracias. Muchas gracias.